muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de dolores que me encanta la intro de dolores siempre vale vamos a ver dujon vale en este caso en este caso no no es hecho un platino no es hecho la guía del platino bidujon plus vale no es hecho la guía del platino porque es un platino de muchísimas horas vale no tiene no tiene mayor historia lo que tenemos que morir 10 veces bloquear 50 de daño con escudo matar 800 enemigos pero si tenemos que coleccionar todos los elementos y tenemos que coleccionar muchísimas cosas que irán saliendo de manera aleatoria vale por eso no os he querido hacer una guía vale en principio creo que tiene nivel de dificultad si no recuerdo mal ya me ha dado tío ya me ha golpeado yo perfecto hay que hay que ir viendo hay que romper cositas vale para ver si me gusta bastante entretenido vale voy a ver de nuevo creo que tenía un nivel nivel de dificultad si no recuerdo mal no no era no era necesario no no creo que no era necesario nivel de dificultad para conseguir el platino vale perfecto efectivamente no había no había nivel de dificultad para conseguir es verdad que a mí vale sparring ya hemos bloqueado venga seguimos abriendo puertas vamos a avanzar un poquito el juego está bastante entretenido a mí personalmente me falla un poco los movimientos me falta personalmente me falta un poquito unos movimientos más ágiles a ver si consigo enseñaros vale vale aquí vemos lo que está ahí el menú en el triángulo aquí no puede abrir esto creo que no puede abrirlo hasta que no mate este no entiendo no vale vale una armadura y un casco y un casco y armadura vale perfecto esto que es ahora vale otro casco menor vale vamos eligiendo estoy a punto de morir vale a mí el juego me resulta bastante complicado porque porque se mueve depende un poco de la orientación de depende un poco de la orientación en la que te pongas golpea hacia ese lado vale y realmente eso es lo que no me termina de gustar porque no soy capaz de no soy capaz no soy capaz de tienes que estar bien enfocado hacia el lado veis si por ejemplo tengo al enemigo abajo tengo que estar bien enfocado abajo el juego está bastante bien muy interesante está bastante chulo para quien os guste este tipo de juego de de mazmorra esto que es la primera vez que me sale esto tío voy a verlo crítico más 5 vida más 5 ataque más 5 vida más 5 vale hostia vale por aquí hay un hippie que no lo veo ¿no? es que es muy difícil tío el juego ¿eh? aunque esté en fácil aunque esté en fácil el juego te supone un reto ¿eh? vale me ha pegado un criticazo que me ha dejado tiritando es que cada cada run cada run es totalmente diferente y salen enemigos aleatorios que estoy muertísimo ya ¿eh? estoy más muerto no muertín muy difícil ¿eh? muy difícil por lo menos para mí este tipo de juego en el que hay que golpear irte golpear irte es complicadillo es complicadillo y eso que lo estoy jugando en fácil ¿eh? pero bueno quería enseñaroslo porque si a vosotros os gusta la verdad que el juego es muy interesante no es mi tipo de juego porque a mí este tipo de juego siempre me puede siempre me puede el ansia a la hora de ir a golpear y atacar tipo soul hay que golpear irte golpear irte y a mí me puede el ansia es lo que me ocurre vale me como la flecha porque soy gilipollas vida crítico ataque ¿esto qué es? esto se rompe ¿no? ¿se rompía? no me metía por aquí vale no tengo nada ahora mismo ¿no? no puedo comprar nada no puedo porque no tengo dinero claro tío tengo que tener materia oscura entiendo y no tengo así que nada nos piramos cada vez que volvemos a cada vez que volvemos a nivel siempre suele haber ratas de estas despedazando o más bien vaya criticazo me ha pegado tío vale me piro vámonos 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 vichis he aventado por aquí he aventado por aquí a ver si dispara ya voy a intentar estar un poquito más de chill ¿vale? para que no digáis yo eres manco cabrón vale tío soy manco porque me puede el ansia pero realmente no soy tan manco joder vaya criticazo y yo me cago en su nación eh señor vale voy a intentar a ver si por aquí ahí hubiera vida porque me tienen frito joder tío con los críticos me están dejando me están dejando tiritando con los críticos tío vale un cofre menos mal otro crítico tío me cago en 10 vale vale o ya hay vida o algo o estoy feliz vale ahí entiendo que hay un boss no quiero ir para allá todavía va por aquí ya estoy muerto ya estoy muertísimo ya estoy muertísimo no entiendo tío como me ha pegado ese crítico loco what the fuck es que es una auténtica locura gente yo os animo y os desafío a que si tenéis lo que hay que tener que lo probéis es un juego que realmente es ciertamente desafiante hasta nivel fácil puede ser complicado y es cuestión de tenéis que ir consiguiendo objetos vale todos los objetos de todas las clases para conseguir el platino el resto os irá saliendo bastante solo y todo es bastante aleatorio así que el platino tranquilamente puede ser de unas 8, 12, 16 horas dependiendo un poco de la suerte de aparecer las probabilidades así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y muchísimas gracias a Dolores por facilitarme un código nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias!